...eso va a avanzar cada vez más a la mesa. Al principio todo es mucho más recto, es mucho más difícil. Esas personas producen una resonancia que influye en todo lo demás. Entonces, un momentito. El primero está bien. Entonces, el proceso de la edad se está en todos los campos, en todos los frentes. Por eso tenemos que aprovechar ahora, para navegar bien. Hemos pasado etapas con muchas mayores dificultades. Cuando teníamos que juntarnos así, como este fin de semana, ¿no? Imagínense si tuvieran que venir caminando. O venir en burro, o en caballo, o en cama. Era más difícil. Era más difícil. No, que empleaba uno, por eso los, en Europa son famosos los pregrinajes, ¿verdad? Santiago de Compostela, Iguales Santos. La gente empleaba a lo mejor un año, caminando, para llegar a un punto de encuentro. Luego tenían que volver, y luego a lo mejor se veían otra vez, al cabo de 10 o 15 años. No tenían internet. Mandar la carta de un país a otro. Normalmente no llegaba, es de loco, pero podía tardar meses. Y ya cuando llegaba, pues ya no era eso. Ya de a más. Ya de a más. Entonces, a veces perdemos la referencia, ¿verdad? Nos pensamos que esto es lo de normal, que es lo de siempre. Los jóvenes a veces les pasa, no han vivido otras cosas. No han vivido otras cosas. Yo a veces recuerdo a mi abuelito, que era agricultor, y tenía una buena finca, pero para ganar algún dinerito más, caminaba desde Galicia hasta Castilla, el verano, para ir a hacer la siega de antigo. Eran grandes extensiones. ¿Ira a hacer la qué? La siega. La corte. La corte. La siega es el corte con la guadaña, eso es muy típico de Europa, que no se cultiva demasiado antigo, pero hoy ahora se cultiva con máquinas. Y trabajaban de sol a sol. Y él caminaba 250 kilómetros. Debió haber estado muy delgado. Muy bueno. La condición. Era lo que era. Sí. Era lo que era. Y volvía, a lo mejor, mientras que iba, trabajaba, pasaba un mes y medio, dos meses. Y venía con un poquito de dinero y con un queso. ¡Oh, gracias! Y era una fiesta en la casa. Yo a veces me pregunto, yo sería capaz de caminar 250 kilómetros. ¿A qué edad llegó? ¿A qué edad llegó? ¿A qué edad llegó? Pues él vivió cerca de 90 años. A lo mismo, en la condición. Cerca, cerca de 90 años. También lo está haciendo. ¿Qué? Caminando. Claro, claro, pero a mí me sirve eso como para ver de dónde vengo, porque vengo de ahí. Si él no hubiera hecho esas cosas, yo a lo mejor no estaría aquí. Mi vida se la debo a mis padres, a mis abuelos, así, ¿no? Todo el esfuerzo que ellos han ido haciendo, ¿no? Pero claro, yo tengo la vida mucho más fácil. ¿Verdad que sí? En algunos aspectos. Tengo que reconocer eso, tengo que dar gracias por todo ese esfuerzo que ellos han hecho. Pero tengo que aportar a lo más, no quedarme aquí a lo mejor quejándome o protestando, porque me falta algo, porque a veces los humanos somos así. Y hoy en día cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros tiene más ayudas, máquinas, utilidades, que tenía cualquier príncipe o cualquier rey hace 40 o 50 años, no se lo decía. Y muchos de los artefactos estos que tenemos, asombrarían a cualquiera de levantar la cabeza. Y hoy lo vemos como algo, pero es muy normal, no le damos ni un problema. Pero muchas cosas son casi de magia, ¿verdad? Claro que sí. ¿Habían levantado la mano? Sí. Sí, más o menos. La pregunta es, ¿cuál es la perspectiva que tiene la jerarquía acerca del trabajo en Estados Unidos? Bueno, yo acabo de llegar. Acabo de llegar. Bueno, a lo mejor si me pregunta dentro de unos días, le puedo dar. Yo percibo que hay como una visión de que cuesta trabajo, y se cuesta trabajo, quizá es un país muy grande, ¿verdad? Es un país que tiene muchos países dentro. Yo al verles aquí, pues yo me siento animado, si lo digo sinceramente. Y veo que hay potencial. Lo que pasa es que a lo mejor hay que ver cómo plantear el trabajo. Si es mejor insistir en la SOA, o insistir en la GFU, o las dos a la vez, habrá que ver cómo se puede plantear el trabajo. Sé que se han hecho muchos intentos, que ha habido mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero ustedes posiblemente son los que tienen la información, más que yo. Yo ahora mismo soy invitado, y no tengo mucha experiencia. Yo lo que percibo en este país es mucha fuerza, mucha vitalidad, ¿verdad que sí? Entonces esa vitalidad seguro que en algún momento se va a canalizar hacia otra gente también, si no se está haciendo bien. Seguro que sí. Lo que pasa es que cada lugar tiene como su tónica. Y hay que respetar en parte en lo formal la tónica. Y en lo esencial hay que realizar las propuestas. Pero seguramente que este fin de semana podamos tener ocasión para compartir, ¿no? Sus visiones, sus anhelos, sus esperanzas, sus desencantos, y ver aún mejor cómo podemos mejorar ese trabajo. Yo vengo a servirles, ayudarles en la medida que yo puedo. En la medida que yo puedo. Pero sí, a mí es un país que siempre me ha gustado. Las veces que yo he venido aquí me he sentido cómodo en Estados Unidos. Yo creo que debe ser un quinto o sexto viaje. Entonces, conozco algunos estados, no lo conozco bien, siempre han sido viajes relativos a la vida. Pero me parece un país que tiene visión, que tiene energía, que tiene inteligencia, que se mueve. Es un país muy grande. Pues mañana, mañana veremos qué pasa. Ahora, mire, la propuesta esencial de la iniciación es sencilla. Desde el ámbito del ahorro, es aprender a trabajar juntos. Ahí es donde está la fuerza. No es tanto que uno se desarrolle mucho o más, sino suma las fuerzas. Un grupo bien articulado puede hacer maravillas. Aunque sean personas con limitación, que mire lo que le digo. Ahora, un grupo de personas muy brillantes, desarticuladas, cada uno tira para un lado. Pero, si el grupo es capaz de unirse, y para eso uno tiene que negociar, ¿verdad que sí? A lo mejor la decisión que se toma no es exactamente lo que yo haría o cómo yo lo haría. Pero eso no quiere decir que yo no apoye eso, que yo no trabaje eso, porque es la decisión de todos. Y mientras se mantenga la decisión, todos enfocamos en la misma especie. Es como un auto que lo queremos empujar. Imagínense que unos quieren empujar delante para atrás o de atrás para adelante o por los lados. Ahora, como todo se pone en el mismo lado y el grupito lo empuje, pero allá va. Es lo más importante. Pero eso requiere una disciplina y un proceso de aprendizaje para que nuestro ego, nuestra personalidad no se interponga en el contacto con los demás. No quiere decir que uno no sienta, que uno no tenga sus ideas, pero uno tiene que ser capaz de negociar consigo las cuestiones personales y trabajar en equipo. Es el trabajo de la colegiatura. Pero eso es posible. Si no fuera por eso, la fraternidad no habría avanzado tanto. ahora que estoy viajando veo mucha gente trabajando, muchas ciudades, mucho trabajo y mucho trabajo desinteresado. Hay gente que se apega al trabajo, se apega a lo que hace, pero luego eso le produce sufrimiento, pero veo mucho trabajo desinteresado. Entonces, tenemos que aprovechar todo eso. el maestro Estrada lo repetía, ¿verdad? Muchas veces. Uno para todos era una máxima Alejandra Lourdes. Uno para todos y todos para mí. ¿Ya lo oyó? Es hueco ahí. Entonces, no le puedo decir mucho porque acabo de llegar. Acabo de llegar. Pero espero poder compartir con ustedes. Eso sí, cuenten conmigo. Cuenten con mi apoyo. Cuando estén y cuando no estén también. Y con el de los gurús y con el de la línea. Estamos con ustedes. La orden está muy bien. La orden ahora tiene el viraje en todos los lados. Y eso se nota mucho. Y eso se nota mucho. En todos los grados hay linaje. Hay personas que están conectadas con el linaje. Y eso nos conecta con el rayo frístico. Y eso nos da una fuerza muy grande. Tengan confianza. Lo único que sí tenemos que ver es cómo nos organizamos para hacer el trabajo con muchos organizados. Muy bien. Sí. ¿Cuál es el signo que se ascendía de la Mestre? Yo soy Capricornio o el libro. Y si quiere más intimidad es que no. Tengo la mirada en Virgo. Tiene que nadar con razón de igual. ¿Por qué? Eso no. Siempre. Con razón. ¿De cuál es el día de la noche? Bueno, para acá. ¿Quién seguimos? ¿Ni día de nacimiento? Nací entre el día 1 y el día 2 de enero. Mi familia siempre me celebró mi cumpleaños el día 1 de enero. Desde niño. Lo que pasa es que nací un poquito después de la medianoche y entonces hace 4 o 5 años yo empecé a celebrar el día 2. Con la hora solar soy el día 1 pero con la hora que sea los solos enviamos. en mi pasaporte viene el día 8 a mi papá se le olvidó ir a escribir y luego le iban a poner una multa. No, no, me parece que fue el día 8. lo que haces todo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo tengo un tío que contaba dos, tres hijos y le cambiaría hasta el año y todo que le salía más barato por paquete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El trato de protocolo es para la orden, para el interior de la orden, lo mejor es que sea gurú, siempre, en cualquier lugar, el maestro en realidad es el guía, el gurú no es exactamente un maestro, y más cuando el gurú está a prueba, hay que probarlo y decir si funciona, si no hay que devolverlo. No, no, no. Bueno, la verdad es que también quisiera salir de una pregunta. Próximamente voy a venir a un instituto de yoga, yo de todo corazón quisiera poner el retrato del maestro de la feria, que conservo desde que la primera semana que entra el agente, te lo conservo, de hecho está en mi recámara, pero yo lo quisiera llevar al instituto. ¿Puedo? Sí, claro. No debemos de tener, diríamos desde mi punto de vista, manifestaciones de tipo religioso hacia los maestros, que a veces ocurren, ¿no? Pero, claro que puede haber fotos, de alguna manera son nuestra preferencia y desde el punto de vista del lugar también. Lo que pasa es que a veces se generan como paltares y eso no es exactamente, pero el tener la foto como tienen las compañías, que están solo en tu Senior, Lo que pasa es que hayan mucho